Música Música Tumba, trumba de mi voluntad No soy marino y no mi capital Soy un hombre de cierta edad No tengo dinero para comprar Mi tiempo en tu lado El tiempo pasará Y solo tengo música Santa Bárbara del tiempo A que la tormenta acabe Te suplico que por favor El trueno se calle y salga el sol El tiempo pasará Y solo tendremos lugar El tiempo pasará Y solo tendremos lugar Música 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 Muchas gracias Música